El Gran Maestro Norteamericano Robert Ungansky En Buenos Aires habitualmente En este caso variante del avance contra la francesa Ungansky jugó ese peón rey que lo hace habitualmente Y Meyer también responde con su tradicional francesa Vamos a ver que ambos van por carriles muy teóricos Que se ha jugado en más de una ocasión C por D4, C por D4, caballo F5 El caballo viene a C2, torre C8 Esto es totalmente teórico como les decía Y G4 A3 es lo otro que se ha jugado aquí El caballo vuelve a E7 Caballo F1 Con la idea que ustedes ven de traerlo hasta C5 Y F6, explorando de alguna manera Y una jugada tradicional y habitual Cuando uno hace o plantea la defensa francesa Esta reacción atacando el peor más avanzado del blanco Vino al fila E3 Y caballo G6 Posición igualada Partida de tono teórico F4 Creo que esta es la novedad Tal vez lo que tenía preparado Ungansky Para Meyer Se ve jugado aquí E por F6 Una partida Motilev-Uribin Del año 1997 Había terminado en tablas Con esta posibilidad Si el blanco insistiese con el plan de caballo G3 Para ir a C5 El plan original ya en este momento Esto permite F5 Al negro Y con D4 tendría mejor juego F4 al fil E7 Bueno, acá no podríamos capturar en B2 Porque con F5 del blanco Ya habría problemas Acá habría que capturar E por F5 Y acá ya La ventaja sería muy importante para las blancas Al fil E7 Caballo D3 En Roque Y B4 Otra de las jugadas que quizás La tenía preparada Ungansky En esta posición Porque no se podría capturar en B4 Porque vendría Torre B1 ganando Y si caballo P4 también Se cambiaría Y Torre B1 La jugada acá Según el módulo es capturar en E5 Con negras Para ir liquidando esa posición central De buena manera Cambiar, cambiar Y jugar al fil E8 Para controlar F7 Pero Meyer hace caballo D8 Porque intuye que en algún momento Va a venir F5 Y cuando retire el caballo O se vaya Está defendiendo E6 Quizás Ese haya sido el clan A4 Dama C7 Caballo A3 Y A5 Otra vez acá Según nuestro amigo de Cilicio F por E5 es la mejor D por E5 Y ahora A5 Pero Meyer hace primero A5 Torre C1 Ataca a la dama de las negras Dama B8 Y caballo C5 Llega el caballo blanco A la casilla Que quería Al fila E8 Y ahora amenaza F por E5 Pero hace Ugansky antes F5 Y acá Podríamos preguntarnos Por qué no capturar en A5 Porque el negro es el que captura en F5 Y si F5 Peón por Peón por Y caballo C4 Con Mejor juego para el negro Ugansky hace F5 Y Meyer responde muy bien Captura en B4 Y si bien tiene el caballo de G6 amenazado Él tiene el de A3 Por eso caballo por E5 Y acá La sorpresa Torre por C5 Entrega calidad El negro De forma espectacular Meyer D por C5 Y caballo por E5 Tenemos Pies en peón Contra calidad Entregada Caballo D4 Otra vez acá F por E6 Dice la máquina que es mejor Si al fila C6 Caballo C A D4 Pero juego primero un Gansky Caballo D4 Y con al fil F7 El negro comienza a Hacerse con la partida Queda con una leve superioridad Al fil B5 Caballo C4 Y ante ello Un Gansky Devuelve la calidad Porque si al fil por C4 Porque si al fil por C4 Y torre por C4 Con quizás esas ideas del negro Torre por C4 D por C4 F por E6 Y Según el módulo Si al fil por C4 Quedaría el negro Con el mejor juego Al fil por C5 Por ejemplo Sugiere esta línea Que le daría Mejores posibilidades Pero bueno Vino F por E6 Caballo por E6 Con ese plan De capturar Y de Ir hasta B3 Y ojo Porque estos dos peones Están libres El error De un Gansky Le permite a Meyer Hacerse totalmente Con el control del juego Al fil por C5 Acá Lo ideal era Al fil por C4 ¿Verdad? Y si torre D8 Acá se me fue La partida Si Torre por D8 La idea es Dama B3 Caballo por D4 Y al fil jaque Caballo F5 Permite a las negras Al fil por C5 Al fil por Y caballo por Dama D4 Amenaza El caballo viene a B3 Se va de la amenaza Y amenaza a la dama blanca La dama se retira a E3 Dama C7 Para proteger El peón avanzado Vino G5 Tratando de buscar agua En el río Dama C5 Porque si el negro Logra cambiar damas Indudablemente Estos peones Deciden la partida La ventaja es De Meyer G por F6 G por F6 Y torre F4 Hace Un Gansky La idea era Que si dama por Caballo por Y caballo jaque Por ejemplo Pero bueno Rey a G7 Y si caballo por Quizás Lo que sucedió En la partida ¿No? Avanzar El peón Y son dos peones libres Torre F4 Vino C3 Y con esto Ya la partida Comienza A descedirse Totalmente Caballo jaque Rey A G7 Dama por C5 Caballo por Caballo por F7 Y acá C2 Villante No recupera El material Simplemente Avanza el peón Para coronar Torre C4 Y con B3 La partida Está totalmente Decidida Abandona Un Gansky Aquí Es decir Que si Rey por F7 La idea es Torre por C5 Y Si F5 Rey F2 Y la ventaja Blanca Por eso es Exacto El juego De Meyer Con El avance De los peones libres Y la clave De la partida Seguramente Es Esta entrega De calidad Amigos Otra De las presentaciones De Meyer En este continental De las Américas En República Dominicana Suscríbanse En el canal Les mando un abrazo Que pasen bien Altyaz Altyaz Altyaz